Salto de tu amor, lo llamo de su amor, todo el poderoso, santo te lo dios. Salto de tu amor, lo llamo de su amor, todo el poderoso, santo te lo dios. Salto de tu amor, lo llamo de su amor, todo el poderoso, santo te lo dios. Salto de tu amor, lo llamo de su amor, santo te lo dios. Salto de tu amor, lo llamo de su amor, todo el poderoso, santo te lo dios. Salto de tu amor, lo llamo de su amor.